AK Shhh Cállate a la boca Y llegaron los tres Let's do it No necesito una pistola, aquí estoy en mi cabeza Mira yo ya lo sigo, y acá con la música que baja La nota remienta a tu alma si ella la roll Porque en el ahora we got the flow yo En el video we got the tolo, sin manada Lo hacemos solo, salto como bueno y pilli y pillo yo Y aquí nos somos desafineo Y con la vibra que estamos al meo De ritmo reposeao, con la sangre del mas ranqueao Soy el país de la masita No hay ni que hay que decir la orejita Estás de manso con tu boquita, pa que no te confundirán con el de arriba Cuando tú sabes que lo que es con lara En la music dando las balas, bajando rango con la palabra Pega con el emisora sin hablamar la palabra Si tu no aportas mejor te callas Ya que tu desto no dice nada Tu cierra suba y el tiempo pasa, lo mío se queda, lo mío te gana Si tu no aportas Llegas que la boca Con tu mentira Tú no eres piela Callas que la boca Llegas que el rey Tiren la corolla Yo no soy de los que hablan que dicen que matas que bregas con tolas No, ese no es mi estilo Como navajas yo mi lengua filo Me considero un gallo de calidad y eso se lo dejo a los manilos Pero tú tranquilo Sin danilo Que lo mío es más profundo hasta que el río Nilo O diré que te ensalma Que mejor me da mano al detrás de la palma Si no quieres que le pase como Eduardo Que lo matan con tu irres guardo Luego entran con el mojero y tieso O como tengo que te metan Let's fly Vuela como águila Con tu mente en las cosas de arriba Eso que tú tienes no es lo que Dios quiere que tú venga Así que no te entretengas Si tu no aportas Cállate la boca Con tu mentira Cállate la boca Tu no eres quien la Cállate la boca Llegaron los reyes que tiren la corolla Yo no he perdido mi tiempo hablando del troga ni de que soy más troll Yo hablo del rey, del rey, del cordero, aquel que mi vida cambió Así que ven acéptalo yo Con tu corazón Y dale como hueles que He's the number one Más grande que el cuerpo hey Con la batalla de genese Yo lo doy y lo amo Con él me siento más feliz que un gramo Chapa acá mi hermano Por las almas nos bajamos Sorprendidos con el lara Que yo soy dominicano Si tu no aportas Cállate la boca Con tu mentira Cállate la boca Tu no eres quien la Cállate la boca Llegaron los reyes que tiren la corolla Yeah Sariel Kelly Lara Mio Como los tres padres de la patria No, t tella La que está dependiendo en la gloria Cutera aquí The glory of my Jesus Gracias por ver el video.